Quiero entregarte mis sueños Tu voluntad haz en ellos Mi corazón te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame de ti Señor Que tu presencia me inunde Haz de mí un odre nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame, enamórame de ti Señor Que tu presencia me inunde Haz de mí un odre nuevo Cámbiame, renuévame Enamórame, enamórame de ti Señor Que tu presencia me inunde Hace de mí un odre nuevo Cámbiame, renuévame de ti Señor Enamórame, enamórame de ti Señor Enamórame de ti Señor De tal manera me amó De tal manera me amó Que no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Por su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Caminaré, porque el murió por mí, le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque el murió por mí. Te seguiré, mi Dios, te seguiré a ti. Te amaré, por su amor yo viviré. En su amor yo cantaré, con tu amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré. Porque él murió por mí, le seguiré. Y el Señor te seguiré, mi alma, mente y corazón. ¡Gracias por ver el video!